Grupo de Oro Presenta En el mes de mayo trabajamos con niñas de la casa hogar, en donde precisamente la intención es ver de qué manera se suscita este fenómeno social, familiar, desde una casa hogar, cómo viven realmente, qué sienten. Bueno, tuvimos un resultado muy, muy, muy positivo. En el mes de junio trabajamos con niñas y niños en extrema pobreza, de una colonia de aquí de Morelia que se llama El Resplandor, y bueno, aquí precisamente ellos abordaron también desde su sensibilidad esa parte creativa, esa parte sensible que tienen, contándonos historias muy comunes de ellos y ellas, muy divertidas además. Y bien, en lo de Yunwen, en la isla de mis sueños, el curso de Yunwen, que lo hicimos en el mes de julio, precisamente aquí abordamos más el tema de las tradiciones, de la cultura, el tema del corpus, cómo lo viven también, pero desde la infancia, porque ya bien saben ustedes que todos estos temas son contados por adultos, ¿no? Y bueno, ahora los niños nos recrean esta parte cultural de su propia comunidad, pero pues dicho y contado y visto por la infancia. Entre las disciplinas que se le dan a los noveles realizadores son manejo de cámara, dirección, producción, guión de cine y actuación. De esta manera los acercamos para que el cine forme parte de sus vidas, explicó Sonia Aburto. Finalmente anunció que el cortometraje de Yunwen, la isla de mis sueños, se exhibirá en Bolivia en el Festival Colibrí, y estará en competencia en noviembre también en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y abrirá su cartelera para mostrar el talento de los niños michoacanos en el séptimo arte. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.